¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal que este junte que muchos estaban esperando? Vamos a ver qué tal resulta y qué tipo de género porque la verdad no sé nada, yo no he visto ningún adelanto ni nada así que vamos a darle play. Así a simple vista el video parece más estilo de Gera que de Davos Davos casi siempre usa luces y así y Gera es más así en el monte o así y es como que una tipo huasteca es un estilo boom-bap muy parecido a los rounds y algo que se le facilita al señor Gera y esos efectos de humo y los colores morados estilo Tramper estilo Davo yo siento que hasta ahorita están combinando muy bien las personalidades de ambos y bueno, el estilo de rapear de Gera paz, 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 muy bien vamos a ver si Davo va a hacer algo tipo cantadito y el de Gera un poco más firme, más rapeado pero suena bastante chido digamos en la huasteca o no sé dónde como en la huasteca Davo haciendo unos rapeos como lo acostumbraba en sus discos anteriores un lente bastante angular y un estabilizador chido David Clotty patrocinando bastante calidad sencillo pero bastante bastante calidad unas trabas, un doble tempo al señor Davo le varió no sé si soy yo o creo que los pantalones el pantalón que trae Davo es el mismo que salió en el otro video de Arian Music con Darian no sé creo que soy yo quizá tenga algo que ver con su marca de Arian no sé Arian Music muy bien Arian Films o sea no le ha no el señor Davo no hay una entrevista donde nos explique muy bien qué va esto de Arian Music pero al parecer ya aparte de unir artistas también está haciendo sus propios videos me gustó bastante sencillo la edición muy bien la rola está muy agradable tiene un parecido con los rams si me permite compararlos me gustó y yo creo que que un buen junte algo que que no esperábamos obviamente un gran paso para el señor Jera y MC Davo apoyando a a los talentos mexicanos que otra cosa que les puedo comentar nada complesta o sea está me gusta lo volvería a ver y la volvería a poner yo creo que le va a ir bien amigos si es la primera vez que entras a este canal esto es Manes TV bienvenido aquí hacemos coberturas de eventos entrevistas y video reacciones como estas mi nombre Alejandro Villanueva te voy a dejar mi Instagram aquí abajo para estar comunicados y te dejo mi otro canal aquí abajo que próximamente voy a estar haciendo como tutoriales de fotografía edición y video y todo eso así que ustedes díganme también que les pareció este video concuerdan en lo que yo pensé en lo que yo dije o tienen otros pensamientos otra opinión así que nos vemos hasta el siguiente video Alejandro Villanueva y adiós Chau